Hola, soy César Lozano y quiero que conozcas la nueva opción para estudiantes mexicanos aquí en los Estados Unidos. Southwood University recibe estudiantes mexicanos con los brazos abiertos. Además ya ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas y en Administración en Servicios de Salud, de las cuales puedes graduarte en menos de tres años. Ah, y lo mejor, que tienen planes de colegiaturas muy accesibles para nuestras familias mexicanas. Si estás cursando la universidad y no le ves fin, aquí te acreditan materias de cualquier universidad mexicana. ¿Qué esperas? Ven y finaliza ya tus estudios. Aquí no hay pretextos. Southwest te ayuda a conseguir tu visa de estudiante y además se cuenta con un departamento de asistencia para alumnos internacionales. El Paso Texas está considerada como la ciudad más segura de los Estados Unidos. Una ciudad llena de vida y cultura, con gente amable, siempre dispuesta a ayudar. Se cuenta con las mejores opciones gastronómicas y de vida nocturna, además de museos y estadios deportivos. Definitivamente la mejor opción. Hola, soy Yolanda Riola y me da mucho gusto darle la bienvenida a todas las familias mexicanas a Southwest University. Como mencionó el doctor Lozano, Southwest University ya ofrece licenciaturas y cuando te gradúas no solamente sales con tu título, sino con una especialidad. Si no tienes tiempo para una licenciatura, en un año y medio Southwest University te ofrece una especialidad. ¿Por qué las carreras de administración de empresas y administración de servicios de salud? Porque todo mundo hacemos negocios y además porque tarde o temprano todos necesitamos de atención médica calificada. Y qué mejor opción que en Southwest University. Esa es la mejor opción para ti. Recuerden que nuestras puertas siempre están abiertas para todas nuestras familias mexicanas. Si estás estudiando la universidad y no le des fin, aquí te acreditan estudios de cualquier universidad mexicana. Así que, ¿qué esperas? Ven ya y termina ya tus estudios. Gracias. Gracias. Gracias.